oh yeah bienvenidos a un nuevo vídeo mirad el espectador que tenemos ahí abajo punto vente para cada hombre y es que voy a preparar esta bicicleta que tengo aquí porque muchos me preguntáis cómo preparo mis carreras de ultraciclismo y es que se viene una muy especial una que no puede ir el año pasado por bueno me operé del juanete y tuve que abandonar a mi dupla a cesar mato y bueno me la recomendó totalmente un recorrido espectacular saliendo de vitoria yendo hasta la selva irati bajando por el desierto de las bardenas reales la rioja para llegar otra vez a vitoria 800 kilómetros non stop sin asistencia y bueno como os he dicho muchos me preguntáis cuáles son los settings que le hago a la bicicleta así que si os apetece os enseño un poquito lo que voy a hacer tengo aquí un desastre un desbarajuste de cosas la bicicleta de carretera por montar y esta por preparar así que nada si os apetece os lo cuento un poquito ojito esta ropita que vale tanto para calle como para bici no sé qué opinaréis vosotros pero bueno yo para esta carrera voy a ir un poquito más ceñido porque si la aerodinámica es importante para contrarelojes de los ciclistas profesionales que van de 10 a 30 kilómetros pues imaginaos para una prueba de 800 yo tengo aquí las aerobarras preparadas porque bueno toda ayuda es buena y a cuantos más kilómetros mejor sí que es verdad que la aerodinámica a más velocidad más influye pero bueno yendo más despacio ahorrando más energía podría llegar más lejos así que acompañadme en esta historia no os parece ni zulo y ahí las ruedas nuevas preparadas para esta bicicleta y todo tirado esto es un caos esto es un caos bueno lo primero que voy a hacer es que estos me gustan me gustaría dejar la bicicleta a punto me gustaría dejarla hoy y lo primero para empezar a trabajar sobre esta bicicleta es quitarle la suciedad que si no bueno por lo dicho que lo primero que voy a hacer es limpiar toda la bicicleta bien para luego revisar lo principal neumáticos tienen que estar en su sitio la transmisión toda perfecta vamos a intentar evitar cualquier cualquier problema cualquier avería revisión de toda la tornillería y luego vamos a instalar todo lo que tenemos que instalar para una prueba de ultraciclín este probablemente sea este es el rosa aunque ya me queda poquito el mejor producto para lavar la bicicleta tanto para la cadena como para el cuadro impresionante zapatillas casco etcétera etcétera vamos que no lo digo yo me dijo mi padre oye que no falte de esto en casa o no va a faltar no bueno ya os le enseñaba antes y ya veis que sin frotar ya va cayendo toda la suciedad y ahora veréis como queda la cadena hay que dejar actuar unos minutitos y ya veréis vais a flipar y todo el suelo como está cayendo toda la suciedad punto deja esto ya podéis ver aquí un poquito la cadena como está quedando flipa y ojito al caballete casero que me he preparado una cuerda colgada para poder trabajar un poquito mejor voy a revisar los neumáticos lo más seguro que ponga gomas nuevas porque estos al final la verdad que tienen una durabilidad brutal tienen kilómetro cero entero más los entrenamientos a kilómetro cero más todos los entrenamientos posteriores pero sí que es verdad que el otro día me metí por una zona de abrojos y ahí los llevo clavados y no es necesario no jugarnos bueno lo dicho que así también aprovecho y meto líquido fresco porque ahora con los calores se evaporan así que meter el líquido aunque ya sabéis tenéis que hacer así y si dejan de ladrar los perros igual lo veis todavía se oye el circulante así que todavía me aguantaría pero bueno como lo digo aquí hay un abrojo aquí otro por aquí otro así que voy a poner el neumático nuevo delante y trasero meto insert o no meto insert normalmente voy sin insert pero sí que es verdad que cuando llevas la bicicleta un poquito más cargada y no puedes jugar tanto con ella te comes algún bache tantos kilómetros pierdes la concentración para comer más baches todavía pues tener el insert te puede evitar de pegar llantazo y morder la cubierta o por lo menos algún algún mordisco así que no sé no tengo pensar en lo que me quito las cubiernas y la trasera que sí que está un poquito más desgastada pero si veis los desgastes son sólo por un lado porque soy el de rapitos para eso están voy a pegar un limpia de un limpiadito a la llanta para quitarle todo el resto de líquido anti pinchazos que queda del anterior del anterior neumático y vamos a ello esta llanta lo bueno que tiene es que es jucles y es un poquito más ancha lo que me permite que cuando yo meta un neumático más ancho al ir bajo de presión me flanee bastante menos que si la llanta es muy estrecha que entonces me flaneará mucho más también voy a poder ir un poquito más bajo al ir bajo de presión a la muertigüe pues irá mucho más estable la bicicleta lo tenemos si os fijáis las llantas que son túbeles de aquí lo veréis mejor a ver el contraste este huequecito es el que nos va a ayudar a poder meter la cubierta porque la cubierta con la llanta va a ir a mucha presión para que cuando nosotros hinchemos al ir sin cámara pues se mantenga con aire aparte de ayudarnos del líquido que nos va a sellar cualquier poro pero esta rajita de aquí va a ser lo que va lo que vamos a meter la cubierta aquí dentro para que para que nos deje el espacio por el otro lado de la llanta y la podemos meter casi con las manos o con las manos yo intento siempre con las manos que aquí no tenemos la cámara casi siempre con las manos y que cubiertas vamos a elegir bueno probamos aquí al armario vamos a ir aquí al armario a ver que saco opción de lluvia con un poquito más de taco todavía no las he probado no sé cómo cómo irán sobre seco sobre asfalto tampoco quiero que me me guste mucho porque al final la atracción la consigo con bajando presión y estas son las que suelo confiar siempre que son las las gravel gp de chao yang me gustan mucho porque tienen bastante duran bastante y de momento no le he tenido que meter nunca una mecha para para seguir para seguir en marcha así que voy a confiar en estas y y estas ya las probaré aunque el terreno que me voy a encontrar creo que es bastante bastante de montaña pero pero bueno al final me llevo estas y luego líquido sellante tenemos el de montaña que es un poquito más denso esto lo voy a dejar y voy a tirar de él que utilizan para cámaras o para carreteras que este es mucho más líquido lo primero que voy a hacer es cambiar la válvula y ahora os enseño el porqué y es que al meter el insert la válvula normal que sale el aire por aquí al meter el insert que va a estar así no le va a dejar salir ni entrar el aire como debe entonces esta válvula especial no es si se ve bien cuando esté el insert dentro tendremos un orificio para poder hinchar mirar las presiones del neumático etc etc como veis queda muy asentado dentro de la llanta esto ahora cuando me tallo la cubierta esta cubierta va a quedar muy asentada entonces el riesgo de estalonar a poca presión lo vamos a lo vamos a evitar también si pinchamos aquí vamos a tener un pequeño soporte en el que vamos a poder rodar pinchados y luego lo importante y para lo que lo llevo a los que nos gusta rodar a baja presión pues podemos salvar desde el pinchazo desde el pinchazo que se hace al morder la cubierta con cualquier piedra o superficie dura con la superficie dura de nuestra llanta la típica mordida que pinchamos de aquí y de aquí y evitaremos romper la llanta vale ahora para meterlo a mí siempre me gusta acabar por la válvula porque porque la válvula nos va a estar haciendo una oposición no nos va a dejar meter bien la cubierta hacia adentro entonces si dejamos esta parte para el final tenemos la parte contraria para poder meter la cubierta más para el centro en este caso con el insert nos va a costar un poquito más pero apartándolo con la mano lo vamos a conseguir y aquí lo que sí que es recomendable es llevar siempre unos desmontables llevemos insert o no llevemos insert porque porque la cubierta con el líquido y con la presión a veces se nos queda soldado a la llanta y nos puede costar bastante el estalonar la cubierta y sacarla para poder meter una cámara dentro vamos llevando toda la cubierta hasta el borde y el problema de tubelizar en casa suele ser el talonar pero con el insert al final nos va a llevar la cubierta hacia el exterior y nos va a ser muy muy fácil el talonar esta cubierta el líquido lo voy a meter por la válvula y como os he dicho elegido este que es un poquito más líquido voy a echar más de lo recomendado aquí pone que para bicicleta de carretera 40 mililitros para una de mountain bike unos 80 aquí por el espacio que hay dentro tendría que estar más cerca de el mountain bike de 29 que en la carretera pero a la hora tener más superficie porque tengo la superficie de la cubierta y la superficie del insert me interesa echar un poquito más de líquido y aunque vaya un poquito más lastrado entre el insert que bueno no pesa mucho pero sí que al final nos afecta a la rodadura pero yo creo que merece la pena sobre todo para un viaje de 800 kilómetros el tener que pinchar o parar a reparar un pinchazo o por ejemplo que no rompa la llanta o una piedra por lo que os dije un poquito por el cansancio etcétera etcétera pues con esto pues lo vamos a quitar así que nada le voy a meter el líquido por la válvula y se lo voy a meter con una con una jeringuilla y así me aseguro de meter los mililitros acordaos de agitar bien el bote para que el sedimento el pozo lo sólido que va con él con el líquido que muchas veces es lo que nos va a ayudar a taponar el posible pinchazo pues así lo metemos dentro de nuestra cubierta ya veis no 80 mililitros ya por la válvula seguro que lo llenamos de líquido bueno pues he manchado bastante menos de lo esperado qué contento hombre y aquí es lo que os digo miramos un poquito la válvula que siempre suele tener líquido seco de otras veces incluso podéis poner válvulas nuevas o buses o buses o buses aprovechamos a limpiar el bus como veis siempre es una suciedad de hinchar des hinchar pues al final hace la vulcanización el líquido hace su efecto pues lo hace no donde toca no en los agujeros sino en la válvula y luego nos cuesta hinchar nos cuesta deshinchar así que el líquido vamos a taparlo que no se nos seque que lo voy a echar ahora en la otra nueva vale ya por último echamos la suerte del talonado se talonará no se talonará vale pues una vez la tenemos talonada tenemos que comprobar todo el flanco que se vea toda la rayita y luego la voy a limpiar porque el líquido anti pinchazos la verdad que luego se queda bastante feo es mejor limpiarlo en fresco y nada me pongo con la otra rueda seguimos pues ya estaría fácil y sencillo para toda la familia ahora a mí me gusta dejar las ruedas con mucha presión porque así si hay una pequeña fuga el líquido lo va a encontrar mucho antes que si vamos a poca presión y si podemos rodar un poquito con ella para que se reparte todo el líquido bien bueno ya que le estamos haciendo revisión a fondo voy a dejar estos discos impecables ya vais a ver la diferencia si voy a ganar algo de frenada pero si se aprecia bien y ahora vamos a ver antes y después este está bastante limpio ojo como está saliendo el rayeta y ahora voy a aprovechar y voy a limpiar un poquito lo que sería la parte interna también de las pastillas y de las pinzas revisión de pastillas y creo que bueno estas todavía aguantan un poquito más y a verlas de atrás las de atrás están un poquito más justas no sé si se aprecia en la cámara esas pastillas están un poquito más desgastadas así que lo que voy a hacer va a ser poner aquí pastillas nuevas y estas las voy a meter en la bolsa de los repuestos y en caso de quedarme sin frenos porque hay 15.000 metros ascendidos o sea va a haber que tocar bastante el freno y en balance por ejemplo sí que es verdad que esta muñeca no me funcionaba nada de nada y no podía frenar con el de adelante y todo lo frenado con el de atrás y en la última bajada me quedé sin sin frenos así que la seguridad ante todo vamos a bajarla de este soporte el más caro que podéis encontrar una cuerda del chino colgada de cualquier lado y veniros a mi cueva ahora es hora de ponerme el culote y voy a probar la posición encima de la bicicleta porque voy a poner las aerobarras y ahora os explico un poquito sobre la posición os apetece venga punto como lo estamos poniendo a punto no te asustes hombre te asustes nos parece punto se come todo lo que pilla yo creo que ha tenido pasar mucho hambre cuando estaba abandonado ha pasado mucho hambre cuando estabas abandonado porque te abandonaron tío si es un pepino de perro bueno pues lo dicho os voy a intentar explicar un poquito mi posición encima de la bicicleta porque esta posición en la bicicleta ya sabéis que en la bicicleta tenemos tres puntos de contacto con ella los pedales el sillín y amarillar los pedales pues la cala hay que tener mucho cuidado de dónde la colocamos en nuestra zapatilla ya que nos puede acarrear en diferentes molestias luego la medida de las bielas y la altura del sillín con su retroceso y como lo pongamos respecto al sillín lo llevo en la misma medida mismo retroceso misma horizontalidad mismo sillín que en la bicicleta de carretera a mí me da igual lo que haya aquí yo juego con las fijas con más o menos retroceso porque bueno puede cambiar el ángulo del tubo del sillín pero lo llevo respecto al eje de pedalier en la misma medida luego claro hay que tener en cuenta que las calas y los pedales cambian y entonces la altura del sillín la tengo ajustada para este tipo de pedal de montaña pero un pelín por debajo de mi medida ideal porque bueno ese poco que despacio que le dejo me ayuda en zonas bacheadas el poder levantar el culo y el poder pedalear un poquito en el aire y así poder pasar esas zonas un poquito más complicadas o zonas arenosas donde tenemos que jugar un poquito con el con el culo para para los lados pues así llevo el sillín si pasamos a parte delantera podría llevar una potencia dos centímetros más larga podría ir en una posición un poquito más aerodinámica pero bueno lo que trato aquí es acercar un poquito el manillar voy a tener un mejor control de la bicicleta en la bicicleta de carretera voy un poquito más largo porque al final vamos por asfalto no hay curvas cerradas no tenemos que hacer virajes muy muy rápidos y luego una cosa muy importante si nosotros tenemos que levantar una caja de fruta si la levantamos de allí nos va a costar más que si la levantamos de aquí en una bicicleta de gravel vamos a tener que estar esquivando obstáculos saltando obstáculos agujeros piedras etcétera etcétera con el manillar un poquito más cerca pues voy a tener toda esa mejora y para esta prueba hay muchos kilómetros de carretera unos 300 que no todos van a ser llanos para poder utilizar las aerobarras pero seguro que hay algún camino también bastante limpio donde les pueda sacar rendimiento y como veis no apuro mucho la posición tampoco me interesa una posición super aerodinámica tan solo cerrar un poquito el panel frontal apoyar los codos voy a relajar también mucho las manos y como os he dicho antes la aerodinámica se nota desde desde un 1 por hora y si es para 800 kilómetros pues no os quiero decir más aunque este mayor ya veis me lo he puesto para estar de persona normal y ahora para disfrazarme de ciclista así que nada dejadme montar las barras y os las enseño como quedan a estas aerobarras mi padre y yo le hicimos un invento más mi padre que yo cogimos con unos tapones de estos expansores con un poquito de tubo de carbono que sobraba de una horquilla y las unimos y así lo que conseguimos es un soporte para el ciclo computador y en este caso estoy probando aquí estoy cargando una luz delantera para acoplarla también ahí delante y poderla encarar un poquito con un visibilidad para para cuando cuando vamos de noche pues poder ver por donde vamos a pisar la larga entera ojito a eso idea de la posición es que yo voy aquí aquí agarrado el panel frontal es muy muy amplio al final hay mucho contacto con el aire para atravesarlo y si yo voy aquí agarrado ya veis todo esto se lo estamos eliminando y al final estamos ganando mucha aerodinámica y este sería el setting así que con esto y un bizcocho saldremos de victoria el lunes a las 8 24 horas más tarde que el resto porque el domingo estaré corriendo colina triste y esta es mi cañonera punto mira punto 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 le hemos dejado a punto no venga salud pedales nos vemos que bonito ese es bonito lo queréis adoptar lo queréis adoptaron ya no ya no ya me lo quedo me lo quedo le gusta mi coleta no sé por qué mi peluquero particular tipo de maje que es venga nos quedamos aquí descansando y adiós y adiós